Cinco, profundo, de muy profundo, viaja a través del tiempo, no hay límites, lo primero que llegue a tu mente, ¿me platicas qué es? Revisa si es de día, si es de noche, si eres niña o adulta. Gracias. ¿Y qué está llegando a tu mente, María? Está oscuro. Y dime, ¿esa oscuridad te genera alguna sensación? Desesperación. Bien, yo estoy ahí contigo. Bien, ahora conecta con esa desesperación y encuentra el origen. Siénteme, yo te acompaño. Ahora ve ahí y encuentra el origen de esa desesperación que lo ocasiona. Mi mamá. Mi mamá. Lo estás haciendo muy bien, fluye. Permítete sacar esos sentimientos. Permítete. Solamente así es como sanamos. Y dime, ¿por qué genera esa desesperación, mamá? ¿Qué hace? Llora. Llora. ¿Tú le estás viendo que llora? Lo siento. Lo siento. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás ahí, María? Me siento... como apretada. Me siento apretada. ¿Qué? En agua. ¿En agua? ¿Tú le estás viendo que llora? ¿Tú le estás viendo que llora? ¿Y mamá llora? Sí. Bien. Y allí en ese lugar donde estás apretada y en agua, ¿sientes las emociones de mamá? Sí. ¿La escuchas? Sí. Bien. Ahora revisa tus manitas ahí y dime, ¿dónde sientes que estás? ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí. Como su estómago Sí ¿Estás en el vientre materno, María? Sí Y dime, ¿cuánto te falta por nacer? Cuatro meses Cuatro meses Y dime, ¿sientes qué le genera esa tristeza a mamá? ¿O es desesperación? Revisa, ¿qué es? Tristeza Tristeza ¿Por qué está triste mamá? Siente No analices, solo siente Se siente solo Y esa pequeña bebé, ¿cómo se siente ahí? Lo siento, ¿no? No tengo ninguna sensación, no Solamente percibes la soledad de mamá? Sí Ahora, María, haz un puente Congela esa imagen ahí Haz un puente a la vida actual de Mari Y revisa Y revisa Si algo de allí Tiene que ver con el presente Permite que tu yo superior Responda esa pregunta ¿Y qué es? El desamor El desamor El desamor Eso es lo que siente ese bebé Sí Revisa qué otra cosa siente ese bebé Que tienen que ver con este momento de Mari Con esta vida A esta edad ¿Qué más? No encuentro más Bien Ahora descongela esa imagen Y regresa ahí Ve ahí Y todo lo que venga a tu cabecita A tu mente Platica Es como si Como si ella me transmitiera su tristeza Claro que sí Así es Justamente así lo está haciendo Porque tú al estar en su vientre Percibes todo lo que ella siente Se siente muy sola Ahora adelántate solo un poquito Un poquito ahí Y platícame ahora ¿Qué está sucediendo? La luz La luz La luz La luz ¿Cómo? Sí Hablaste muy bajito y no te entendí, Mari Está iluminando Hay luz Hay luz ¿Ya naciste? Sí O esa luz ¿De qué es? ¿De dónde proviene? No sé por qué Revisa Todos están Me ven Todos me ven Te sientes bien ahí ¿Te sientes bien ahí o no? Sí Bien ¿Qué más emociones percibes? Mi papá ¿Ahí está papá? Sí ¿Está feliz de que hayas nacido? Sí ¿Sientes su alegría? Sí Siéntela entonces No solamente la veas Siéntela Y qué más siente ese bebé Recién nacidita ahí Lo допru No solamente la veas ¿Te siente bien? ¿Alario? ¿Te sientes bien? ¿Y qué más sientes... Alorsaboz Lo Hana Disar me siento bien ok, muy bien ahora adelántate un poquito más y cuéntame qué sucede ahora estoy jugando estoy jugando me estoy meciendo en un columpio me mezo en un columpio ¿estás pequeñita ahí? sí ¿cuántos años tienes? cuatro ¿cómo cuatro años? ¿estás contenta? sí eso siente siente esa alegría y dime, ¿se siente el airecito en tu cara? sí ¿y quién más está ahí contigo? son muchachos un niño ¿son tus amigos? de mis hermanos ok ¿estás a gusto ahí? sí ¿te sientes contenta? sí bien sigue disfrutando de ese momento y dime qué más me podrías contar de esa escena me abrazan ¿te abrazan? sí ¿eso significa que te quieren? yo creo que sí ¿te tratan bien? está jugando conmigo pero no me gusta que mis hermanos se rían ¿no te gusta que se rían? no ¿por qué? ¿por qué? ¿te hacen burla? sí es que todos los hermanos así son hacen bromas de todo y a veces algunas bromas son pesadas ¿cierto? ¿no? sí ¿sí? 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 Y dime, ¿qué más me quieres platicar de ahí? No sé. Ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. ¿Y te estás yendo para la casa? Sí. Bien. Me escondo. Me escondo. Cada vez que quiero salir a jugar se están volando. ¿Y quién es ese que se está volando ahí? Todos. Todos mis hermanos. ¿Y por qué se burlan todos? Mami. Todavía no me dejan jugar a gusto. Es que así son los hermanos. Sí. Pesados y chocosos. Sí. Pero también nos alegran el día, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, adelántate un poquito. Y deja sus hermanos latosos ahí. Adelántate un poco y busca otro momento. que te hubiera afectado. Gracias. ¿Ya estás ahí? Sí. Y cuéntame qué sucede. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo unas tortillas, o así. ¿Y cuántos años tienes? No soy yo. ¿Cuántos? No soy yo. Ocho años. ¿Te gusta hacer tortillas? No, mucho. No me pone. Bien. No me gusta que me pongan a hacer tortillas. ¿Por qué no se las quieren comer? ¿Por qué no se las quieren comer? No. ¿Y por qué no se las quieren comer? ¿Por qué te salieron cuadradas? Porque tengo mis manos bien partidas del frío. Ajá. Y dice mi hermano que le da asco. Ajá. Ajá. ¿Y tú qué le dices? que si quieres se las comas y no es uno coma bien eso significa que no te dejas ¿verdad? no bien, ahora trae a este presente Mari ese carácter ¿y qué más me quieres contar de él? pone a mi mamá que le haga las tonquillas ya me he dado las manos y me he vuelto afuera bien bien hecho congele esa imagen Mari congélala y haz un puente a este momento actual y dime si alguna de esas sensaciones tiene que ver con tu desenvolvimiento actual, profesional con lo que a ti te gusta hacer ve si tiene que ver si afecta en algo ¿y cuál es? mi autoestima bien ahora que te das cuenta ¿de dónde viene eso Mari? y también con el juego allá que se ríen ahora que ya sabes de dónde viene eso ya lo puedes dejar pasar porque no eres esa pequeña niña de ocho años ni de cuatro ahora sí como eres esta mujer grande fuerte independiente madura ahora ve así como estás por esa niña y dile que no se preocupe que todo está bien habla con ella abrázala agáchate ponte a su altura y yo estoy ahí contigo ahora habla con ella y dile que todo está bien que no se preocupe de tener las manos partidas por el frío pláticale todo está bien ya no voy a permitir decir que te haga menos te voy a querer mucho te voy a querer mucho habla en presente te quiero mucho para que ella esté contenta eso bien ahora dile que si no quieren jugar contigo está bien que no se preocupe porque tú jugaras con ella háblale María esa parte vulnerable de ti que no nos importe si no quieren jugar con nosotros bien hecho dile más no importa que se burden de nosotros no necesitamos a nadie no bastamos nosotros y dime María cómo la sientes bien está tranquila sí hazle saber que tú siempre estarás ahí que si no la quieren juntar que si no les gusta cómo hacen las tortillas eso no importa dile que tú siempre vas a estar ahí me las como yo si no las quiere nadie siempre estarán Gracias. Y dime, ¿se siente mejor? Sí. Maravilloso. Ahora poco a poco va sanando tu autoestima, poco a poco se va arreglando, poco a poco, poco a poco. Lo estás haciendo muy bien. Ahora vámonos a otro momento, algún momento en tu vida que te hubiera afectado. Ve ahí, María. Gracias. ¿Ya estás ahí? Y platicame qué sucede. Está oscuro. Está oscuro. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué sentimiento hay? Miedo. Miedo. Y dime, ahí en esa oscuridad, ¿estás parada o sentada? Estoy tirada. Estoy tirada. ¿Y qué fue lo que pasó? No, 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 no. No, no, no alcanzo a ver, pero me están atacando, me están atacando, ajá, ¿es una o varias personas? Son dos. ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hace? Me están rompiendo mi ropa. Sube, flota, flota y sube. Sube, sube, desde arriba, observa, desde arriba. Ya no te pueden hacer daño porque estás arriba. Ahora descríbeme qué pasa con esa persona de abajo. No puedo mover las piernas. ¿Me repites otra vez? No puedo mover las piernas. ¿Qué le hicieron a esa persona? La violaron. La violaron. Después de violarla, ¿le han golpeado? Sí. Bien. ¿Ya se fueron? No. ¿Siguen ahí? Ahí están. La patean. La patean. La están golpeando. ¿Ella conoce a esos agresores? No. Bien. La están golpeando. La están golpeando. Y descríbeme, ¿cómo es esa mujer? Joven, vieja, lluvia, morena. Descríbemela, ¿cómo es? Es moreno. Es negro. ¿Su piel es negra? Sí. Ajá. ¿Por qué esos hombres tienen tanta hazaña con ella? Si no la conocen. Revisa. La estaban espiando. Ella pasando por ahí. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Cómo sientes que te llamas ahí? ¿Me quieres deletrear y yo anoto? ¿Me quieres deletrear y yo anoto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuarenta? ¿Te han lastimado mucho esos hombres? Sí. ¿Por qué no puedes mover tus piernas? Me las quebraron. ¿No hay nadie que te pueda ayudar? Sí. ¿Y ya se han ido? Sí. Ahora dime, ¿alguien te da ayuda? No. ¿Kaomar, tienes hijos? No. ¿Esposo? No. ¿Tienes padres? Yo solo. ¿Kaoma mueres ahí? Sí. Sí. ¿Y qué está sucediendo? Me he corrido. ¿Kaoma te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Tardo mucho en morir. Tardo mucho en morir. Tardo mucho en morir. Soy pobre. ¿Mueres a causa de los golpes? Sí. ¿Kaoma? Sí. ¿Kaoma te desprendes con el perro? Agenda paraésusver vai. No. Dime por qué tu mente no consciente te llevó a esa vida que te quiere enseñar. Revisa. Y platícame. El trabajo, yo pienso. Permite que tu yo superior responda a esa pregunta. ¿Por qué te llevó a esa vida? ¿Qué te quiere mostrar? ¿Y qué te contesta que viene a tu mente? Viene a la palabra de esmero, esmerarme, no sé. Bien, pídele a tu fuerza universal que te lleve, que te lleve a ese momento. Ve ahí, esmero, ve ahí. Uno, dos, tres. Y cuéntame. ¿Y qué ha traído? Me dice que no gano nada con esmerarme, que no es lo más importante, esmerarme, o sea, querer aferrarme. Vale, mira, qué bonito. Ahora estás entendiendo muchas cosas, ¿verdad? Sí. Maravilloso. Revisa qué más información te llega para otra vez ir al punto donde nos quedamos. Con esta calma. Con esta calma. Aferrarnos no nos lleva a nada, nos lleva, tal vez me estoy aferrando. Bien. Bien. Que lo mismo, por aferrarme no consigo. Ahora regresa nuevamente ahí donde está calma, lastimada en el suelo. Y dime, ¿ya moriste ahí? Sí. Y ahora, Kaoma, ¿hacia dónde te diriges? Solo veo luz. ¿Te diriges hacia la luz? Sí. Maravilloso. Muy bien. Ya estás en la luz. Sí. Ahora revisa, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿para qué fuiste ahí? ¿Qué fuiste a aprender? ¿Qué fuiste a aprender? Yo fui a aprender este. Que por mucho que uno luche, por mucho que uno trabaje, por mucho que uno haga, es como así lo siento, como para ella, para mí no se, no sirvió de nada. No sirve de nada. ¿Y eso qué significa? No aferrarme a nada. No aferrar. Significa que ser más flexible, fluir, desapegarse. No sé. Bien, eso está bien. ¿Qué mensaje le quieres dar a Mari desde esa dimensión de luz donde te encuentras? Que aprenda. Que valore, que valore, que valore lo que, lo que tiene. Que aprenda y valore lo que tiene. La vida es un respiro. No sirve de nada querer acumular. Mari, ¿le quieres pedir a Kaoma que por favor pida autorización a la luz y retire de ti las alergias y la deficiencia renal? Sí. Sí. Hazlo antes de que se despida de nosotros. Sécase. Bien. ahora entregale entregale esas enfermedades Mari para que las transforme ya autorizaron, ya se puede y pon toda tu intención en que realmente así sea que sane su ella ya está hecho maravilloso pregúntale a Kaoma si te quiere dar algún último mensaje o es todo solo me dice que trasciende trasciende con eso que te ha dicho Kaoma revisa que sensación se queda ahí en tu corazón ¿está bien para ti o hay algo que no? siento como algo como algo que me jala no sé ¿me explica a mí mejor Mari? como algo que me como algo que me sofoca revisa que es es fácil esa energía la puedes detectar con facilidad la siento como como fastidio como fastidio como no sé como 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 coraje vea el origen lo estás haciendo muy bien ahora solo encuentra donde se genera eso y por qué está ahí ¿Ya lo tienen? Siento como una bola en el estómago, es coraje, es coraje, pero... Ahora que has identificado ese coraje como fastidio, puedes tomarlo con tus manos espirituales, María. Todos tenemos diferentes cuerpos. Tú utiliza el espiritual para recoger esa energía y sacarla. Ahora, puedes aprovechar la presencia de Kaoma para que se la lleve ya que hace un momento la autorizaron. Y revisa si hay algo que esté generando ese coraje. ¿O solamente está ahí? Solamente está ahí. Bien. Ahora pídele a Kaoma que se lo lleve. Recógelo con tus manos etéricas, vuélvelo en una pelotita y entrégasela. Ahora, ¿ella lo puede transformar en algo lindo? Sí. Ya. Bien hecho. Pide que se lo lleve. Ahora revisa nuevamente con el mensaje que te dio Kaoma. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. Excelente. Muy bien. Ahora pídele a Kaoma que por favor te acompañe, si el universo lo permite, a esa edad cuando tenías 13 años. ¿Cuándo hiciste esa travesura de niña? Y dime, ¿le autorizan? Bien. Ahora ubícate en ese momento. Ahí donde tienes el libro. Ubícate ahí. Ya. Y dile que te ayude a disolver eso. Pregúntale si esa travesura de niña tuvo alguna, algún efecto o alguna repercusión. Sí. Sí. Ahora retráctate. De lo que dijiste. Yo sé que lo has hecho, pero ahora lo vamos a hacer una vez más. Me desdigo. Sí. De lo que dije. De lo que dije. Y puedes volverlo a repetir en silencio. Sí. Invocamos a tu fuerza universal para que esté presente y deshaga esa travesura de niña. Y dime, Kaoma ya lo ha disuelto. Sí. Maravilloso. ¿Te sientes mejor? Sí. Muy bien. Muy bien. Ahora dale las gracias a Kaoma. Gracias. Yo también me despido, Kaoma. Por los regalos y lo que hiciste hoy por Mari. Gracias. Ahora que ha hecho eso lindo por ti, Kaoma, vámonos a ese momento, a ese punto donde está pasando algo con un pariente. Es el que fue a visitarlos, fue ahí. Yo no quiero ir al baño. ¿Tú no quieres ir al baño? No. Tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo ahí, Mari? ¿A este hombre? ¿A este hombre? Yo estoy ahí contigo. Observa sus ojos y retrocede el tiempo. Permite que tu yo superior te lleve. Revisa si tienes que ver algo con él en otro momento, en otra vida. ¿Y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? Ese hombre me violó. ¿Es el que mata a Kaoma? Sí. ¿Te das cuenta? Ahora que sabes de dónde viene, pidele a Kaoma que se haga presente para que te ayude a cerrar ese ciclo. Si el universo lo permite, así será. Sí. Cuéntame, ¿qué está haciendo Kaoma? Ay, está transformando en luz. Ay, bueno, mucha luz. Está transformando con mucha luz. Sí. Mari, tú también es tu parte. ¿Quieres perdonar a ese hombre, a ese agresor? ¿Tú sabes que perdonar significa cerrar ahí? Sí. Bien, ahora perdónalo desde lo más profundo ahí de tu corazón. Que sea real o sea perdón. Sí. Perdón. Te perdono. Te perdono y me libero. Te perdono y te libero. Te perdono. Y dime, ¿ya está? Sí. Bien. Ahora ya puedes estar tranquilo. ¿Cierto? Sí. Agradecele a Kaoma lo que ha hecho ahora. Gracias. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Claro que sí, un buen trabajo. ¿Me quieres decir algo más de ahí? ¿Pesaba mucho esto? Pesaba, claro que sí. Claro que sí. Pero hoy dejó de pesar. Sí. Desde hoy todo será diferente. Desde hoy todo es ya diferente, ¿cierto? Sí. Sí. Siéntete contenta, siéntete feliz por eso. No. Sí. Ahora yo voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza y me dices si tu cuerpo está todo blanco o hay alguna sombra en él. Y como lo percibes. Sí. 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 Siento. Sí. Es curioso de la cintura para arriba, sí. Siento luz, pero logro mis pies. Bien, voy a jalar esa energía, Mari, y permites que se exprese otra vez de tu mente, ya sabes cómo funciona. Vamos a jalar esa energía, la estoy jalando, la llevo a tu garganta, la estoy jalando, ya está ahí. Hermano, ¿desde hace cuánto tiempo estás con Mari? ¿Desde hace... me viene a la mente esos ochenta años? Pregúntale, Mari, si tienes algún acuerdo con este hermano. Dice que sí. Pregúntale qué acuerdo es, que traiga a tu pantalla mental, ¿qué acordaste hace ochenta años? Estar con él. Que te lleve al momento, trae a tu pantalla mental. Y qué trae? No sé, veo a una mujer sentada en una silla, a una mesa. ¿Y cómo te llamas ahí? Nora. ¿Qué nacionalidad tienes, Nora? ¿Francesa? Y dime, ¿en qué momento te comprometes con este hermano espiritual que te acompaña? Es mi esposo. Mi esposo. Mi esposo. Y dime, ¿en qué momento te comprometes con él? Me compró. ¿Y cómo así? Me compró. ¿Y cómo así? ¿En ese tiempo compran a las esposas? No, yo me vendí Yo me vendí ¿Y cómo te vendiste, Nora? ¿Me quieres explicar un poco más para entender? Él me propuso que me casara con él Que me daba todo Y yo acepté Nora, ¿qué año sientes que es ahí? ¿Lo primero que llegue? 1.890 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 ¿en su cuerpo o no? ¿en dónde sí? en su vida ¿y cómo es eso? porque no quiero que tenga dinero ¿tú no quieres que tenga dinero? no ¿y eso por qué? por interesado por interesado y así sigue dependiendo de ti, ¿cierto? sí bueno pues al parecer hermano, esta Nora se quedó en la luz hace muchos años ¿quieres ir a la luz donde está ella? para que te acompañe ahora sí por amor y no por interés eso te gustaría más, ¿cierto? ya que tuviste que comprar su amor ahí ya no será necesario comprarlo es esta aquí estoy bien yo sé que estás bien porque ya se te olvidó cómo es la luz María habla con este hermano y explícale y si estás lista pidele perdón por haber hecho esa promesa en aquella vida explícale con tu corazón asimil y todo y todo sé que por eso me está siguiendo es que el espíritu es inmortal María y él sigue amando a Nora y has cambiado de vestidos y de trajes pero sigue siendo esa persona a la que él amaba dice que no me perdona que nunca lo haya querido tiene razón, está dolido es que solo por interés me dejó casado con él es que esta Nora se vendió con él pero explícale que esta eres Mari ya no eres Nora y que ya han pasado varias vidas y que él sigue acompañando a Nora pero eso que ya se quedó allá dice que me ha venido siguiendo por muchas vidas y que no tiene por qué ser hasta diferente claro, está enojado está desgustado, eso es normal ahora si el universo lo permite conéctate con esa Nora es tu misma esencia ¿ya está ahí? ¿ya está ahí? Nora ¿quieres pedirle perdón a este esposo tuyo que por conveniencia te uniste a él? bien ahora habla con él Nora y explícale ¿qué es lo que se puede hacer? 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 empieza acá así ahora Nora le quieres enseñar donde está la luz le quieres mostrar el camino si Mari envuelve a este hermano espiritual en luz blanca y si quieres hacerlo puedes perdonarlo por haber generado esa austeridad en tu vida ya bien hecho ¿ya se fue? sí ok ahora voy a poner nuevamente esa lucecita del universo en tu cara en tu cabeza y me dices si se ilumina todo tu cuerpo ¿ya está? sí muy bien ahora lleva la atención a tu coronilla a tu cabeza vamos a verificar que tus chakras estén balanceados si ellos están balanceados tus demás cuerpos también ahora llena de luz y cubre llena de luz y cubre la garganta llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales Mari también llena de luz y cubre ahora prepárate porque vamos a regresar conforme vayan pasando los días te sentirás mejor notarás los cambios y siempre con el compromiso de seguir siendo positiva de seguir siendo alegre sabiendo que siempre el viento está a tu favor uno estamos regresando dos te sientes ligera ligera cualquier pesada desde tu cuerpo se va ya no la necesitas empiezas a sentir tu cuerpo como si flotara muy muy relajado como si hubieras descansado mucho tiempo muy a gusto dos estamos regresando sientes como que flotas te sientes tranquila pero sobre todo feliz seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando cinco despierta un Gracias. 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 ¿Quieres decir la fecha de hoy? Eh...12 de noviembre del 2015. ¿En qué ciudad estamos, María? En Tijuana, Baja California. ¿Y aquí qué hay de comida? Es típica. Ay... Nada. Nada. ¿Las tantas semanas no? Yo soy vegetariana, no sé ni qué comida salga aquí. Bueno, entonces nos tendremos que ir a comer unas lechugas. Yo creo que sí. Que no hay nada mejor, ¿eh? Yo sentí allí que andaban mis tripitas, las oía, o era nada más mi imaginación. ¿Qué era tu imaginación? ¡Ay, yo oía mis tripitas y tengo hambre!